Oh no, oh no, oh no, oh no, la dimensión siete, maestro Willy Salmón Débete conmigo a vivir una aventura, prometo hacerte el amor sin censura Quiero verte dudas cuando te vea la pared Yo soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Carita súper bonita, no le falta nada, toda una muñequita Ya me contaron que está solita y estoy loco por invitarla a una cita Y en la disco me vuelve loco con su movimiento Y quiero hacerle saber que yo, que yo Yo soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Yo soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Mami, tú estás bien dura Tú estás bien dura y no lo puedes negar Me tienes loco, no, es fe momental Cuando ponen reggaetón y lo bailas sin parar Con un perreo intenso que pa' qué contar Y en la disco me vuelve loco con su movimiento Y quiero hacerle saber que yo, que yo Atrévete conmigo a vivir una aventura Prometo hacerte el amor sin censura Quiero ver el que tú das cuando te vea la pared Yo soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Yo soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Yo soy malachi, carita súper bonita No le faltan a todo una muñequita Ya me contaron que estás solita Y estoy loco por invitarla a una cita Y atrévete una noche na' más Pero lo que mi cuerpo necesita Y mira qué casualidad Que no estoy solo y tú andas solita Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura Yo soy malático en tu cuerpo y me gusta cuando te mueves así Serequita de mí, te me pegas y subes la temperatura Mami, tú estás bien dura